Call of Duty Infinite Warfare señores, Infinite Warfare, el nuevo Call of Duty del 2016 Hey que puerro caleteros, yo soy SR1 y el día de hoy estamos en un nuevo video aquí, para el Call of Duty Y si señores el día de hoy vengo a hablarles un poquito de lo que son los Call of Duty de la saga Call of Duty En cuanto a sus respectivas consolas Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 y Xbox One Hoy vengo a hablarles más o menos de por qué hicieron, tengo ya la gran respuesta Por qué hicieron lo que es Black Ops 3 así de feo en cuanto a sus gráficos y sus modos de que no tiene modo de campaña y nada de eso Hoy vengo a hablarles por qué pasó todo eso Tengo ya la gran respuesta de por qué pasó Y es simplemente metiéndonos un poquito a la informática en cuanto a los programadores, a los videojuegos, a los gráficos Principalmente que es de lo que habla este tema Pues bueno, como ya saben hace ayer exactamente, no sé cuándo estén viendo este video Pero ayer se anunció que van a sacar ya el nuevo Infinite Warfare Que es el Call of Duty del 2016 basado en lo que sería el espacio Aquí lo tengo de hecho algunas imágenes Y pues sí, dicen que también va a venir una remasterización de lo que es Modern Warfare Este Call of Duty tan mítico que fue de los que también inició con todo esto de Call of Duty, de las rachas, de todo esto Y hoy vengo a hablarles por qué hicieron este Call of Duty Black Ops 3 tan feo en la All Gen Obviamente sin que se sientan todos los de la All Gen porque saben que estoy con ustedes Y toda la información que salga para la All Gen aquí la van a traer Es por eso que hago este video porque me interesan para que no digan que ya me cambia la PlayStation 4 Que no sé qué, que ya no me interesan los de la All Gen Hoy vengo a hablar de eso señores, de la All Gen Por qué Black Ops 3 se ve así de mal Y para eso vamos a tener que remontarnos a lo que son las PC, los juegos de computadora Que es una manera muy fácil de explicar todo lo que está pasando con la All Gen Cuando ustedes descargan un juego de computadora, en mi caso yo tengo una computadora muy lenta ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos rápidamente a los gráficos y bajamos ya sea las sombras, las texturas, bla bla bla, los anti-aliasing Todo eso lo bajamos para que pues tenga un mejor rendimiento, tenga más cuadros por segundo, más FPS Como ustedes le digan Es lo que hacemos, bajamos los gráficos para que esta tenga más FPS Bueno, aquí a lo que vengo, un PlayStation 3 Por ejemplo, los gráficos de un PlayStation 3 Ustedes no pueden, un juego de PlayStation 3, bajarlo a los gráficos de un PlayStation 2 Obviamente, un decir, los gráficos del PlayStation 3 están aquí y se pueden elevar hasta acá Es subiendo las texturas, subiendo las sombras, bla 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 Todo eso, los programadores lo pueden hacer y lo tienen ya preestablecido Pero aquí están los gráficos del PlayStation 3 listos para subirlos Un claro ejemplo es lo que viene siendo el Call of Duty, el Modern Warfare, puede ser Lo que ellos pueden hacer, aquí está el PlayStation 3 Y lo que ellos pueden hacer es cuando lo subieron, lo hicieron para su PC Ellos simplemente elevaron los gráficos y los pusieron por aquí Entonces, cuando hablamos de un Call of Duty para PC Está tantito más arriba de lo que viene siendo para PlayStation 3 ¿Por qué? Porque simplemente elevan los gráficos para que se vea más bonito y corra en PCs potentes Eso es lo que pasa en cuanto a los gráficos del PlayStation 3 Ahora, todos los Call of Duty, si se dan cuenta, están hechos para las consolas de la Old Gen Xbox 360, PlayStation 3, todos los Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops 1, Black Ops 2, Ghost, Advanced Warfare Todos esos están creados especialmente para la Old Gen Por ejemplo, el Modern Warfare y el Ghost los subieron a la Next Gen ¿Por qué? Porque podían elevar esos gráficos Podían hacerlos, no sé, más bonitos Elevar las sombras, elevar texturas Todo eso ellos lo podían hacer De estar en PlayStation 3, podían elevarlo para subirlo a PlayStation 4 Bueno, hasta ahí todo bien Cualquier Call of Duty se puede remasterizar y subir a PlayStation 4 o PC Eso quiero que les quede claro Se puede, de PlayStation 3, subirlo a PlayStation 4 o PC Punto Ahora, aquí viene la gran incógnita ¿Por qué Black Ops 3 para PlayStation 3 se ve así de mal? Y obviamente ellos pudieron haberlo hecho mejor Es lo que ustedes piensan Pero señores, aquí viene la respuesta Black Ops 3 no está creado para la Old Gen Como todos sus abuelitos, como todos sus Call of Duty Black Ops 3 no está hecho para la Old Gen Black Ops 3 desde un principio fue pensado para la Next Gen Entonces, PlayStation 4 está aquí Obviamente está la PC por acá arriba Siempre hay que recordar que la PC va a tener muchos mejores gráficos Porque es la PC, es la base de todo En la PC se hacen los videojuegos La PC está por acá arriba Entonces, Black Ops 3 para PlayStation 4 Fue creado especialmente para Next Gen PlayStation 4 y Xbox One Está aquí La PC está por acá arriba Pueden elevar los gráficos, bla 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 Como la PC Ustedes han visto gameplays de Black Ops 3 para PC Y se ve mucho mejor que PlayStation 4, obviamente Pero aquí el gran problema Es que ellos no pueden bajar la calidad Aquí está PlayStation 4 Acá está PC Pero la calidad no puede bajar No pueden hacer eso Es casi imposible De hecho es imposible ¿Por qué? Porque ellos dijeron Black Ops 3 lo vamos a hacer solamente para la Next Gen Y es como ellos lo hicieron Se basaron del PlayStation 4 para arriba Para tal vez en algún futuro sacarlo para PlayStation 5 Podría ser, no sé Y es lo que pasa aquí Black Ops 3 no es para la Old Gen Black Ops 3 está creado prácticamente y especialmente para PlayStation 4 y Xbox One Y aquí es el grave problema Que dijo Activision Pero ¿Cómo podemos dejar a nuestras consolas de antigua generación olvidadas? Si aquí es donde nació todo, obviamente Aquí es donde nació todos los modos de Warfare Todos los Black Ops Aquí nació todo, señores Entonces es un poquito feo que la hayan olvidado así de feo, ¿verdad? Pero ¿Qué es lo que dijo Activision? Dijo, pues ¿sabes qué? Vamos a crear un Call of Duty que podamos meterlo para la Old Gen Y sí, batallaron, es lo que leí en algunos foros Que se creó obviamente para Old Gen Pero fue muy, muy difícil ¿Por qué? Porque tuvieron que usar otro motor gráfico Ya que el motor gráfico de PlayStation 3 y Play 4 son muy diferentes Bueno, no el motor gráfico En cuanto a sus gráficos es muy diferente Varía mucho cómo se crean sus gráficos y todo eso Entonces es muy difícil Se les hizo muy difícil crear Old Gen Crear Black Ops 3 para la Old Gen Pero aquí es donde viene la gran duda ¿Va a salir Infinite Warfare para PlayStation 3? Yo, señores, les digo un 99% de probabilidades Que no lo vayan a sacar, señores ¿Por qué? Porque prácticamente sería otro Black Ops 3 Sería... Los mismos gráficos que tuvo Black Ops 3 los pondrían en Infinite Warfare Pero créanme que si de verdad ustedes se ven muy demandados hacia Activision y le dicen ¿Sabes qué? Yo quiero de verdad un Modern Warfare Un Infinite Warfare para PlayStation 3 Yo lo quiero, yo lo quiero Activision por sacar el dinero Ustedes saben que las empresas hacen todo por dinero Entonces Activision por el dinero Les apuesto que lo sacaría No importa lo que batalle para bajar esos gráficos Activision los sacaría Pero, señores, yo creo que hasta aquí mi comentario sería todo Solamente entiendan eso Black Ops 3 fue creado para la Next Gen No para la Old Gen Y como fue creado para la Next Gen No podían bajar esos gráficos Es casi imposible bajar esos gráficos Como les digo, intenten bajar los gráficos de un PlayStation 2 a un PlayStation 1 Y es prácticamente imposible Aunque parezca que son los mismos gráficos El de un Play 3 y un Play 4 Créanme que no varían mucho en cuanto a su composición En cuanto a su estructura de lo que es el PlayStation 4 y el Play 3 Varían mucho Y pues yo creo que sería solamente decirles eso Es muy difícil que exista un Infinite Warfare Para la Old Gen Pero, por ejemplo, aquí también nos dice Que va a haber una remasterización De lo que es Modern Warfare 1 Y aquí tenemos otro ejemplo, señores Todo va encaminado a eso Modern Warfare estaba aquí Sus gráficos para PlayStation 3 Pero, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Simplemente elevaron los gráficos ¿Por qué? Porque elevar gráficos sí se puede Disminuir es lo que no se puede hacer Entonces, ellos elevaron los gráficos Y los sacaron para PlayStation 4 La remasterización Aquí está Lo tenemos en pantalla Bueno, ustedes no por el momento Pero quieren, métanse al Google Y ahí ponen Call of Duty Infinite Warfare Y les va a dar toda la información Que quieran saber de Infinite Warfare Obviamente todavía no nos sale el tráiler Pero, señores Yo pienso que estamos sanada Del tráiler de Infinite Warfare Y como nada, señores Va a ser mi primera reacción En cuanto a un tráiler de Call of Duty Porque sí, señores Infinite Warfare Va a estar aquí en el canal En PlayStation 4 Y nada, señores Espero que les haya gustado este video Espero que me hayan entendido Si no me entendieron Déjenmelo aquí en los comentarios Y se los vuelvo a explicar No hay problema Y pues nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!